¡Aquí va el código! Un fantasma desató un enredo durante el debate sobre la llamada reforma de equilibrio de poderes. Nadie sabe quién borró al defensor del pueblo de la lista de personalidades a quienes se les prohibía no sólo la reelección, sino la puerta giratoria para aspirar a otros puestos. El representante Germán Navas se dio cuenta de lo ocurrido y armó la de Troya. Es una falsedad en un documento público. Edgar Gómez, quien leía la proposición, dice que a él que lo expulquen. Sólo faltan tres artículos. Les muestro ahora un ejemplo de pipa de la paz. Miren cómo oposaron los ministros de la presidencia Néstor Humberto Martínez y del interior Juan Fernando Cristo tras los rumores sobre un distanciamiento en medio de la reforma de equilibrio de poderes. Dicen que Martínez anda con una estampita de Cristo. Al candidato del Partido Liberal, a la alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo, le hicieron hoy una broma que no le cayó tan bien. Su contrincante de Alencia Verde, Carlos Vicente de Ruc, dijo que lo invitaron a ser parte de la campaña de Pardo. Pero escuchen, ¿para qué puesto? El candidato y al doctor Pardo le vamos a buscar un destino pertinente en el marco de esa campaña. Pardo quedó fuera de base. ¿Qué tal este tipo? Increíble, ¿no? Giro en U. Uno de los tres directores reelectos del Partido de la U renuncia al Senado. Les hablo de Roy Barreras, quien advirtió que en caso de un acuerdo de paz se van del Congreso para trabajar por la refrendación, bien sea por referendo o constituyente. Después de casi 26 años se producirá el reencuentro de un hijo y una escolta del inmolado Luis Carlos Galán. Se trata del senador Juan Manuel Galán, quien en agosto de 1989, junto con su madre, fue a visitar a Pedronel Agudelo, el agente que resultó herido en el atentado. El reencuentro se producirá el miércoles en la Corte Suprema durante el juicio al general Miguel Maza Márquez. El martes están citados Wilson Hasbun, hermano de Hubis, quien pagó cuatro años señalado injustamente de ser el autor del magnicidio. Los integrantes del partido de la U fueron sometidos a una prueba. Esta vez no fue de oratoria ni de quién ganaba más votos. Miren en qué consistía. En plena Asamblea Nacional, esculturales, bailarinas irrumpieron para invitarlos a bailar salsa. Pues el presidente de la colectividad, Roy Barreras, melómano, mostró sus dotes de bailarín. La alegría contagió a más de uno. Miren cómo terminó la tarima. Y el recomendado de código Sentimientos encontrados de nuestro colega, el periodista Javier Contreras. Una colección de cuentos y micro cuentos escritos con la síntesis del alma. Edita Página Maestra Editores. Hasta aquí el Código Caracol, también hasta aquí nuestra edición. Nos esperamos a las 11 y 30 con más noticias en última edición. Somos Noticias Caracol, Primero Noticias. Buenas noches. Buenas noches.